Lo que ha señalado el Ministerio de Educación es lo siguiente. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, comprometida con la protección de la integridad física de estudiantes, docentes y personal administrativo de los colegios, ha dispuesto que mañana, miércoles 23 de octubre, las clases se desarrollen de la modalidad o en la modalidad remota en las instituciones educativas públicas y privadas de Lima Metropolitana. La Dirección Regional monitoreará el cumplimiento de esta medida, por lo que exhorta a los directores de los colegios a adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad, además, plena de la comunidad educativa. Mañana, entonces, clases a través de la modalidad remoto, mañana, miércoles 23 de octubre. ¡Gracias!